Bienvenidos, esto es Huichili TV Hoy en día es común que los adolescentes de 18 años salgan a votar pero esto no siempre fue así ya que a las mujeres se les negaba tener este derecho de votar y ser votadas Fue hasta aquel 12 de febrero de 1947 cuando se reconoció a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a través del decreto de adición al artículo 115 de la constitución quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas La participación de las mujeres en los procesos electorales era nula Sin embargo, existían activistas cuyo fin principal era el de conseguir el derecho femenino al voto Unas de las primeras luchadoras por los derechos de las mujeres fueron Hermila Galindo Acosta, más conocida como Hermila Galindo de Topete y Elvia Carrillo Puerto, conocida como la Monja Roja del Mayab precursoras de las causas del feminismo mexicano y junto con otras mujeres luchadoras como Adelina Sendejas Adela Formoso de Obregón Santa Cilia María Lavalle Urbina y Amalia Castillo Ledón entre otras lograron grandes cambios Uno de los primeros antecedentes fue cuando Hermila Galindo como candidata diputada del V Distrito Electoral de la Ciudad de México aunque declaró durante la campaña que no tenía esperanzas de ser elegida y que simplemente deseaba presentar la causa del sufragio de las mujeres ante la nación De manera sorpresiva resultó elegida aunque la Cámara de Diputados de México le negó el resultado debido a su género El 21 de mayo de 1920 tras ser asesinado Carranza Hermila Galindo desapareció del escenario público En 1923 se casó con Manuel de Topete y se fueron a vivir a los Estados Unidos Después de varios años regresaron a México y en 1952 se convirtió en la primera mujer congresista federal de México Con el apoyo incondicional de su hermana Elvia Carrillo Puerto el gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto en 1923 reconoció el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada a un congreso local por el quinto distrito de Yucatán También quedaron electas como diputadas Raquel Sip y Beatriz Peniche de Ponce y Rosa María Torres González fue la primera mujer regidora en el municipio de Mérida, Yucatán Ambas en 1923 Sin embargo cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924 las cuatro tuvieron que dejar sus puestos a este hecho se sumaron otros como en San Luis Potosí las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925 pero este hecho se perdió al año siguiente en Chiapas se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925 El 6 de abril de 1936 más de 7 mil ciudadanas ejercieron su derecho a elegir candidatos de gobernadores y miembros del Senado teniendo la oportunidad para designar a varias mujeres para ocupar puestos de delegadas distritales en el Distrito Federal y en 1938 Aurora Més Andraca que fuera la primera presidenta municipal en Chilpancingo Guerrero pero esto no fue tan simple durante su mandato del presidente Lázaro Cárdenas aunque se caracterizó por sus avances políticos y sociales importantes en 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional que permitiría votar a las mujeres la iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por la legislatura de los estados sin embargo la declaratoria para su vigencia nunca concluyó ya que dentro del Partido Nacional Revolucionario antecedente directo del PRI argumentó que el voto de las mujeres podría haberse influenciado por la religión los esfuerzos de Elvia Carrillo Puerto por lograr el sufragio para las mujeres no se vieron recompensados y redujo su activismo social a partir de ese momento el presidente Miguel Alemán envió una iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional que logró que de manera legal se hiciera patente el derecho de las mujeres como ciudadanas siendo aprobada la iniciativa el 24 de diciembre de 1946 por la Cámara de Diputados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1947 se publicó el decreto de adición al artículo 115 de la Constitución donde a nivel municipal se permitía la participación de las mujeres como votantes e incluso como candidatas en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones con el derecho de votar y ser votadas todos los grandes esfuerzos de las mujeres por alcanzar la igualdad política se vieron reflejados en esta reforma que significó un gran avance en la estructura democrática del país asimismo esta reforma fue un gran avance para la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953 en la cual se otorgaría los mismos derechos de votar y ser votadas en las elecciones pero esta vez ya a nivel federal el cual fue aprobado durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines suscríbete dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda nos vemos en el siguiente video